Carnales, aquí ya estamos en Seattle, hoy en The Moor, cáiganle 8pm, vamos a estar aquí con una banda invitada, avísenle a todo mundo y corran la voz, chido. ¡Viva el Señor! Para los que ellos aman, y así con el amor como vínculo hasta abrazar toda la humanidad y toda la creación, desde el amor, por el amor, para el amor mismo, esto se llama Kumbá. Luz, roca, espalos, luz de Jehová. Que hay un sea el lugar, hay que kumbá lavar, y adentro la noche es música y pasión. Luz, roca, espalos, luz de Jehová. 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 Una risa, una caricia Que en la pista una pareja se vuelven a volar Junto al rostro y vuelta a tu voz A media luz mejora tus ojos Y en el lugar la vuelvo es Música y pasión Hasta aquí en tu jardín Canta siempre muy bien vestidito Que parece una reina Todos vamos a ser compatibles Porque baila el cha, cha, cha Es la boba Es la boba Es la boba Es la boba Todos los presentes Lo saben, lo saben Los que no vinieron Lo saben, lo saben Y los papayosos Lo saben, lo saben Y todos los roqueros Lo saben, lo saben Hay el luchador Lo saben, lo saben Y los de allá arriba Lo saben, lo saben Y todos los niños Lo saben, lo saben Y todas las familias Lo saben, lo saben Aquí en el cielo Lo saben, lo saben Y es como el universo Lo saben, lo saben Maldita vecindad Lo saben, lo saben Gracias Gracias Amor, amor Amor, amor Amor, amor Energía que no se agota Amor, amor Energía que no se agota Mientras más la gente ama El amor más fuerte brota Mientras más la gente ama El amor más fuerte brota Amor, amor 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 Recordar nuestra cultura ancestral Unidad y movimiento Paz y amor para todos Gracias 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 Una grisa Una caricia En la pista una pareja Se debe enamorar Un sabroso Y buen danzón A media luz El corazón Quiere ocupar Todo es Música y Canción Música y 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 Muchas gracias, gracias a Maki, Wapina, Wapina. Les queremos pedir un último favor, hagan mucha bulla para que salgan en la foto del recuerdo. ¡Muy bien! ¡Más bulla! ¡Muchas gracias, Paz y Baile! ¡Gracias, Seatro! ¡Muo final, plazo de Maki! ¡Muchas gracias, Paz y Baile! ¡Muchas gracias, Paz y Baile! ¡Muchas gracias, Paz y Baile!